Hola amigos, este es YouTube. El día de hoy les voy a traer un unboxing de este carro. Este carro de bomberos, supongo. Y bueno, el precio de este carro me costó 49 dólares con 99 centavos y el envío 10 dólares con 59 centavos. Lo compré en Ebay. Y bueno, este es un camión de bomberos. Y bueno, hay que abrirlo. Bueno, la edad recomendada para este juguete es de 4 años y hacia arriba. Vamos a ver por acá que tiene. Acá tiene opciones con las que vas a poder jugar con este camión. Una de las funciones favoritas de este camión es que puede botar agua. O sea, tú lo llenas y bota agua. En verdad, o sea, muy bonito. Acá están otros juguetes de la misma compañía de lo que ofrece. Una escala de 1.16. Acá creo que ustedes lo pueden buscar. Yo lo compré esto en Ebay. Pagué como 60 en total ya con el envío. Acá está la colección de estos juguetes. Y acá está el camión, en realidad. Así es. Y no es pequeño. En realidad es grande, como pueden ver. Y acá, pueden ver, acá. Puedes recoger madera. Y acá, luces y sonidos. Y acá ven que bota agua. Y acá pueden ver que lo puedes llenar. O sea, wow. Es muy buena esto. Lo voy a abrir acá. Bueno, lo que te incluye. Es un manual, creo que es esto. En verdad, no sé. Creo que es como advertencia de lo que puede ser dañino. 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 Olviden. O sea, como, 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 como. O sea, una lista de advertencia, creo. Como he sucedido, acá pueden verlo. O sea, no es importante como esto no se juega. Después hay otra lista que creo que esto es un catálogo de los juguetes que ellos venden. Acá pueden ver todito los juguetes que ellos venden. Y las funciones que hacen. Bueno. Ahora también nos traen sticker. Y este, como que el sticker se nos rompió. Y bueno, acá me he dado cuenta que acá te viene de varios idiomas. Como pueden ver. Acá dice bomberos. Fire engine. Y este creo que es ruso. Stick. Estos son stickers. Ahora vamos al cambio. Ahora le voy a poner otro cartón para que ustedes puedan ver todo. Y bueno, yo puedo observar este juguete. Y bueno, les voy a traer, les voy a enseñar lo que hace. Les voy a enseñar la parte de abajo como es. O sea. Es un carro así. Es puro plástico para que sepan. Pero parece un plástico bueno. Ahora vamos con. Con lo de acá. Voy a sacar la cámara que ustedes. Para que ustedes vean mejor. O ahorita se lo voy a sacar. Voy a enseñar algo. Lo que quería enseñar es que. Acá. Como para girar. Para que se levante esto. Y para bajar. Esta cosa no la saco porque esto es para. Esto es de. Wee, 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 wee. O que hace el sonido. Y se puede intercambiar. Pero no lo voy a sacar. Por ahora. Y acá. Podemos ver que. Acá también otro interruptor. Otro como para girar. Para. Que se alarga. Y esto también. Como pueden ver. Y bueno. También. Yo me he dado cuenta que. Ahí ya voy a sacar la cámara para enseñarles. Bueno. Acá. En la parte. Atrás. Cuando mueves todo esto. Hay como. Como una cosa. Que. Si la abres. Como que acá hay como un escondite secreto. Y ustedes pueden esconder sus cosas. Acá también hay unas escaleras. Escaleras que. Ustedes. Lo pueden sacar. Pero. Está como un poco difícil. Pero se puede sacar. Y acá hay como. Como un señor que se puede sentar. Y pero acá. Ustedes ya tienen que comprar los muñecos. Creo. Bueno. Acá. Lo más. Lo mejor es esto. Que. Espera. No. Es que acá deben de traer un libro de instrucciones. Es que en verdad no entiendo nada. Acá hay como. Acá hay. Para el depósito. De agua. Pueden ver. Un depósito. Y le ponen el agua. Y. Acá. Está la manguera. Creo que la manguera se pone. Acá. Como pueden ver. Así. Y dispara. Un bonito. Y. Y nada más. Eso creo que es todo. Después hay esto. Que en verdad. No entiendo lo que sirve. Y esta cosa. Para girar. Aunque yo creo que esto es para. Para hacer esto. Pero. Cuando. Cuando yo. Muevo esto. Como que. Acá hay una cosa. Que se mueve también. O sea. La funcionalidad. Es un poco muy rara. Ya les. Enseñé. Y. También. Esto les quiero enseñar. Que. Puedes hacerlo así. Como. Un camión de verdad. Acá. Acá está el motor. Se está bien detallado. Este muñeco. Este juguete. Las puertas no se pueden abrir. Nada. Y ahí podemos ver. El conductor. Oh. Esto se puede mover. Miren. Se mueve. Esto se mueve. Se mueve. Se mueve. Y bueno. Nada más. Gracias por ver este unboxing. En verdad. Esto era un unboxing. Era como. No era un review. Pero les traje como. Un review improvisado. Y bueno. Gracias por ver este video. Y si te gustó el video. Suscríbete. Y comenta. Y hasta la próxima. Bye.